Vamos a presentar la propuesta de la Consejería de Ciudad de Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para proponer espacios en las playas que sean libres de humo. Concretamente vamos a proponer cuatro espacios, uno en la playa de las Alcarabaneras y tres en la playa de las Canteras, en la Cicer y dos en la playa grande. Lugares que ahora mismo son mayoritariamente frecuentados por personas que hacen deporte o por familias y por niños, nos parece que son los más adecuados para comenzar con esta prueba. Y es una prueba piloto en la que lo que pretendemos es generar complicidad con los ciudadanos. No buscamos sancionar, no tiene ningún afán recaudatorio, sino lo que queremos es convencer a la ciudadanía de que en algunos espacios de la playa no se fume. Tenemos un grave problema de limpieza con las colillas, en algunos momentos casi hasta el 30% de lo que recogemos son colillas, además tardan muchísimo en degradarse. Creemos conveniente que la playa de las Canteras y las playas de las Alcarabaneras, por lo menos en este comienzo, sean playas en donde en algunos espacios no se fume. El procedimiento va a ser el siguiente, lo vamos a proponer durante el mes de septiembre en la micro área ecoturística, un espacio de participación en donde están representados todos los operadores de la playa de las Canteras. Una vez que se obtenga el apoyo de ese foro, que estamos convencidos de que así será, se someterá a consulta ciudadana durante 15 días a lo largo del mes de octubre, en donde se preguntará por las diferentes zonas y si obtiene el respaldo ciudadano, que también creemos que ocurrirá, pues ya lo implementaremos a finales de octubre o principios del mes de noviembre.